Bueno, la presión y el volumen están relacionados de forma inversamente proporcional. Cuanto yo más aprieto largo, menos el volumen ocupa. ¿Vale? Y al revés lo mismo. Si yo aumento el volumen dentro de una rueda, lo que se refleja es una mayor presión. Bueno, entonces la fórmula que lo da es... Vamos a ver que es verdad. Si un globo... A dos atmósferas de presión... Ocupa... Seis litros... ¿Cuánto ocupará? A cuatro atmósferas. Entonces si yo tengo atmósfera, tengo litro, tengo presión y tengo volumen. Sé que tengo que usar esta fórmula. Identifico cada una de las variables. ¿Cuál es la primera presión que me da? Esta. Esta es la presión uno. ¿Cuál es el primer volumen que me da? Este. Volumen uno. ¿Cuál es la segunda presión que me da? Esta. Presión uno. Se lo tengo que sustituir. Dos por seis... Igual a cuatro por v2. ¿Cómo se despeja de ahí la v2? Pues el cuatro pasa dividiendo. ¿Cómo se despeja de ahí la v2? ¿Cómo se despeja de ahí la v2? A ver si. Pero a mí lo que me ha liado. ¿El qué? El que tú pongas eso todo junto. ¿El qué? Ahora yo tal como lo tengo escrito aquí, ya me liado. ¿Qué lo pongo para abajo? Sí, pero es que tú... Vamos a ver, ahora te has puesto la ecuación. Antes que ni la manía. Siempre. Te va esto puesto. Obedo, pues no sabía, es que no tenía ni idea de lo que estaba ahí leyendo. Vamos a ver. Es lo que tú has puesto ahí. Esto. El último, el último que estaba abajo. Sí. ¿No? Uh-huh. Ahora ya sí. Gracias. 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 Gracias.